Nos encontramos en el módulo Recordar. Aunque es el nivel más bajo de la taxonomía de Bloom, recordar es un proceso cognitivo fundamental. Recordar es reconocer y recuperar de la memoria información relevante a largo plazo. Recordar en los contextos digitales conectados, accesibles desde dispositivos móviles, no significa memorizar, sino que supone ser capaz de buscar, seleccionar, organizar y registrar la información que tenemos a nuestra disposición en la web. Vivimos en un contexto de sobreabundancia de información, donde cobra especial importancia la curación o filtrado de los contenidos. Aún así, el volumen de información que nos puede interesar requiere de nuevos medios que nos permitan gestionarla. La digitalización de los distintos soportes amplía la riqueza de contenidos disponibles, textos, imágenes, audios, vídeos. Recordar está vinculado a procesos cognitivos como definir, listar, describir, reconocer, identificar. Recordar supone recuperar la información que previamente hemos archivado de manera organizada. Implica actividades tales como guardar y compartir favoritos, compartirlos en redes sociales, crear repositorios colectivos, etc.